El día que tú quieras un resultado tan grande y que tu vida dé un giro, pero así tremendo que digas, no puede ser, no puede ser. Porque hoy yo lo veo y yo se los comento, o sea, cuánto pueda cambiar tu vida cuando estés dispuesto a comprometerte. Esos compromisos del pasado van a determinar los resultados del presente. Entonces, si hoy tú visualizas un futuro grande, el compromiso es hoy. ¿A qué te comprometes? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer nuevo, a cambiar hábitos? No todo el mundo está dispuesto a cambiar hábitos. No está dispuesto a pagar un precio. Yo era muy muégano de mi familia y esa parte yo tuve que dejarla y hablar con la familia y decirles, pues yo ni me voy a casar, ni me van a bautizar, ni me van a estar velando. Cuando yo llego después. O sea, siempre era la que llegaba al último, ¿no? Y la familia aprende a respetarte cuando tú das un resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!